Cuando pasó el caer, mi cara se paré Y no, dependo de lo mal Yo solo quería cortarme el vuelo Tomé tu foto y oí tu voz Se me ocurrió que del pasado volvió Pues ya sabes que no podrás regresar Y el otro lado va a afrontar Los hilos son los que quisieron decir Y con el barrio yo podré convivir Cosas extrañas no podré cambiar Y el otro lado va a afrontar El otro lado va a afrontar Afrontar, afrontar Y cuando pasó el caer, mi cara se paré Y no, dependo de lo mal Yo solo quería cortarme el vuelo Mi vida se derrama sin parar Y el cenicero ya muy lleno está Y quieres saber si a otra tengo ya Y el otro lado va a afrontar Soy aspirante a ser popular Pues ella siempre en mi cama está Es el gatillo que aquel tiró Y el otro lado va a afrontar Y el otro lado va a afrontar Y el otro lado va a afrontar Afrontar, afrontar Y cuando pasó al caer, mi cara se paré Y no, dependo de lo mal Yo solo quería cortarme el vuelo Ven de fuego, sácame de aquí Exciéndete al otro lado ya Le grito y digo que amigo no es Se destruyó, se destruyó Y vuelve a nacer Cuando pasó el caer, mi cara se paré Y no, yo pretendo verlo mal Yo solo quería cortarme el vuelo Y no, yo pretendo verlo mal Yo solo quería cortarme el vuelo Y no, yo no, yo no, yo no